Buenos días, muchas gracias a todos por venir en esta mañana a la rueda de prensa de Leganemos, que como ya es tradición, pues venimos realizando antes de los plenos. Bueno, pues comenzamos diciendo que hay una parte importante en lo que se va a dedicar mañana al pleno, que es a los reconocimientos extrajudiciales y a las modificaciones presupuestarias. Hay como un total de 44 reconocimientos extrajudiciales de crédito, 7 modificaciones presupuestarias, que en total suman casi 25 millones de euros y que resulta llamativo que sea casi el 20% del presupuesto de este ayuntamiento. Creemos, y además lo hemos manifestado en muchas ocasiones, mañana lo manifestaremos otra vez, que resulta incomprensible que a golpe de parches, como son estas modificaciones presupuestarias y así estos reconocimientos extrajudiciales, el equipo de gobierno siga manteniendo la gestión de una ciudad que parece que está parada. Bueno, está parada solamente para los intereses de la ciudadanía, para otros intereses, como veremos más adelante con la moción que presenta Leganemos, veremos cómo no. Volvemos a insistir en la necesidad de un proyecto de presupuestos y un proyecto de ciudad para Leganés, y no a golpe de modificaciones presupuestarias pactadas con el Partido Popular para que salgan adelante determinadas cuestiones que no son del interés de la ciudadanía, como ya he manifestado anteriormente. Con las mociones que presenta Leganemos a este Pleno, una de ellas es una moción para pedir al equipo de gobierno que se cumplan aquellas mociones, aquellos acuerdos plenarios que ha presentado Leganemos y que han sido aprobados mayoritariamente en el salón de plenos. Queremos que el equipo de gobierno nos diga por qué no cumple estos acuerdos plenarios y que mirándonos a los ojos nos diga que no van a cumplir estos acuerdos plenarios que se han acordado a cumplir y que la mayoría del Pleno Municipal ha votado a favor de esto. Es decir, que la máxima Cámara de Representación en el Ayuntamiento de Leganés, en el municipio de Leganés, no cumple porque el equipo de gobierno no quiere. Por otro lado, también presentamos una moción para rescindir el contrato con la empresa que gestiona la cubierta. Hemos visto cómo este verano, una vez más, la empresa que gestiona la cubierta de Leganés ha incumplido el pliego y además vemos cómo se ha reído de toda la ciudadanía de Leganés. Queremos que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudien la viabilidad y la rescisión de este contrato con la empresa concesionaria de la cubierta de Leganés y sobre todo las consecuencias que estos incumplimientos tienen. Hemos denunciado este verano cómo esta empresa tiene deudas con distintas administraciones que suman más de 300.000 euros en abril del 2016. Hemos pedido hace unas semanas las facturas de esta empresa con el Ayuntamiento de Leganés. Hemos pedido también cómo si está el día del pago del canon y cuáles son las deudas que mantiene con el Ayuntamiento. Pues de momento ni sabe ni contesta este Ayuntamiento, este equipo de gobierno. Bueno, además entendemos que el pliego está caducado por los usos a los que era destinada esta plaza de toros. Creemos que deben ser reconsiderados para unos usos más asequibles para la ciudadanía y que además las necesidades y demandas deben estar a la orden del día. Por eso también proponemos que se hagan consultas a la ciudadanía en esta web municipal recién estrenada para que, bueno, pues sepamos para qué quiere la ciudadanía que se utilice este espacio. Creemos que esta situación debe terminar, que debe terminar el contrato con la cubierta, con la empresa que gestiona la cubierta, principalmente por las deudas que mantiene, principalmente porque no creemos que en Leganés tengan que mandar las empresas y que la ciudadanía, por consiguiente, se tenga que ver perjudicada por esto. Y sin más, bueno, pues continúa Fran con las siguientes propuestas. Buenos días a todas y a todos, bueno, a todos en este caso. Vamos a intentar explicar de manera breve varias de las iniciativas que llevamos a este Pleno Municipal. Una, y desde nuestro punto de vista bastante importante, es que consideramos que en Leganés se tienen que empezar a aplicar las cláusulas sociales que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid ya se están aplicando. Cláusulas sociales que lo que significan es que consideramos que la contratación no se puede someter a subastas permanentes. Es decir, lo que está pasando hasta ahora es que la empresa más barata es la que se queda con el servicio, como, por ejemplo, en el caso del Cadenas. Es decir, se abre un pliego, las empresas presentan sus propuestas, pero no hace falta ni siquiera que vengan aquí a valorarlas. Es decir, una persona, desde una ciudad cualquiera, como Sevilla, dice que lo que aquel empresario lo hace por un millón, yo lo voy a hacer por 900. ¿Qué es lo que pasa luego? Lo que pasa es que luego, cuando llega la obra, dice que no vale 900, que vale un millón. Y comienza una guerra con el Ayuntamiento en la que una de dos. O el Ayuntamiento cede a los intereses de estas empresas, o las empresas se van y no terminan la obra, que es lo que ha pasado en las instalaciones deportivas del Cadenas. Además, no se nos puede olvidar que el Ayuntamiento es un motor económico dentro de la ciudad, quizá el más grande, porque no hay empresa privada que invierta tanto dinero como el Ayuntamiento. En la medida en la que el Ayuntamiento contrate con garantías para los ciudadanos y las ciudadanas, pues estaremos consiguiendo que el motor económico de esta ciudad, por lo menos, evite que los que trabajan para el Ayuntamiento sean contratos excesivamente precarios. ¿De qué estamos hablando en concreto con las cláusulas sociales? Pues estamos hablando de que, por ejemplo, el Ayuntamiento no pueda contratar con aquellas empresas que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores, por ejemplo. Estamos hablando de que se puntúe favorablemente aquellas empresas que, por ejemplo, mejoren las condiciones pactadas en convenio colectivo. Estamos hablando de que se prime a las pequeñas y a las medianas empresas, porque entendemos que es justo y que no tienen las mismas oportunidades, y que cuando se presentan grandes obras a las que solo pueden acceder cuatro empresas, la libre concurrencia queda muy limitada. Sin embargo, si se sacan lotes, podrán presentarse muchas otras empresas del pueblo, y no del pueblo, a concursar y a garantizar que todos tienen derecho o la posibilidad, por lo menos, de acceder a estos contratos. Si esto se incluyera, por ejemplo, en la contratación de los servicios del Polideportivo de la Fortuna, que es una de las cosas que va luego a la comisión de contratación, pues, por ejemplo, no se posibilitaría que se vulnerara el convenio colectivo por parte de la empresa que lo ha estado gestionando hasta ahora. El pliego de la fortuna es especialmente... Lo que está pasando con la fortuna es especialmente grave, y me gustaría detenerme un momento, porque es un proceso que está lleno de irregularidades desde el principio, desde que la señora Rosario Peña decidió privatizar este servicio. Pero, además, lo decidió privatizar de una manera muy rara, muy extraña. Primero, por la vía de urgencia. Y cualquier ciudadano y ciudadana se preguntará qué sentido tiene una instalación deportiva que es fácil planificar que se haga por la vía de urgencia. Pero es que luego, además, hay reparos de intervención, porque intervención dice constantemente a la señora concejala que la fórmula de gestión, es decir, si es privada o pública, esa decisión le corresponde al pleno municipal, no a la junta de gobierno, como ellos hicieron. Bueno, esto es algo que a día de hoy nadie ha solucionado este reparo, y que nosotros hoy vamos a pedir que no salga el concurso, sino que se paralice, porque claramente algo huele raro. Hay que añadir el tema de las facturas falsas que aparecieron. Bueno, hay que añadir, además, que la persona que hace el pliego, el que dice las normas que rigen ese pliego, al día siguiente, cuando hay que abrir los sobres, se inhibe del proceso porque tiene intereses, porque hay familiares en una de las empresas que luego, finalmente, se quedó con el contrato. Es decir, bueno, está bien que te inhibas cuando se vota, pero, hombre, es que tú has puesto las normas. Es que lo que pasa en el Ayuntamiento de Leganés son cosas muy raritas, siempre. Digo, esto es de la época de la concejala Rosario Peña. También nos gustaría hablar de lo que está pasando en Ensule y de la propuesta, bueno, la propuesta, el circo que han montado entre el Partido Socialista y el Partido Popular. A nadie le extraña, ¿verdad? Y yo creo que en eso ha coincidido toda la oposición. El Partido Popular pide terrenos, y ahí está el Gobierno Socialista para dárselos. No habían hablado antes ni absolutamente nada de eso. Estos somos nosotros, que vemos fantamas por todos los lados. Pero parece que lo que hay detrás de esto no es beneficiar a la ciudadanía en general, porque es evidente que no nos beneficiamos de nada, y que lo que hay es que tienen que dar negocios a determinados sectores que supongo que les están pidiendo que se devuelvan los favores. Decimos, pero como nosotros siempre tenemos propuestas en positiva, hemos puesto en valor todas aquellas propuestas que le hemos hecho durante esta legislatura, que son varias. Una, si creen que Ensule corre peligro, nosotros también pensamos que hay recursos ociosos en Ensule. Lo que hemos planteado es que se amplíen las competencias del Ensule y que a través de Ensule se puedan municipalizar determinados servicios. Planteamos el servicio de limpieza viaria, pero estamos dispuestos a negociar cualquier otro. Nosotros decimos que, además, si quieren construir dos bloques de viviendas, nosotros incluso estaríamos por votar a favor siempre que se cumplan determinados condicionantes. Primero, la planta baja de estos edificios que se quieran construir, nosotros exigimos que sean servicios dotacionales. Es decir, hablaban de parcelas en la Poza del Agua. No tiene sentido que la Poza del Agua no tenga absolutamente ninguna instalación municipal. En aquel barrio no hay ninguna ventanilla donde los ciudadanos puedan contactar directamente con el ayuntamiento. Proponemos que se haga una consulta entre los vecinos y se decida si tiene que ser una biblioteca, si tiene que ser una escuela infantil o si tiene que ser un centro de jóvenes o un centro de mayores. Que los vecinos detecten y nos marquen la orientación de las necesidades. Pero tiene que haber instalaciones municipales. Y segundo, pediríamos que de los dos edificios que dicen, de las dos parcelas que dicen que se van a construir, una parcela sea destinada para jóvenes que tengan dificultades a la hora de acceder a una vivienda. Por lo tanto, tiene que ser a precios razonables y de alquiler. Y por otro lado, también pedimos que el otro edificio, la otra parcela, sea construida con pisos exclusivamente para mayores. Dotadas de servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las personas mayores, no teniendo o por lo menos retrasando el hecho de que tengan que acudir a residencias de ancianos o que los familiares se tengan que hacer cargo de la vejez de nuestros mayores. Pensamos que Leganés es una ciudad que cada vez tiene más mayores y que este tipo de medidas son imprescindibles y queremos mejorar la calidad de la vida de nuestras gentes. Estamos hablando de poner por encima los intereses de la gente que los negocios. Aquí no se planifica ni se piensa. Aquí lo que se hace es tirar de talonario y según las peticiones de un sector económico o de otro pues se va funcionando. Y esto, claramente, desde nuestro punto de vista, es algo a corregir. Insisto, Leganemos tiene propuestas, lo que no estamos de acuerdo, y votaríamos a favor en estas determinadas circunstancias, lo que no estamos de acuerdo es con intentar reeditar constantemente el punto inmobiliario. No estamos de acuerdo simplemente y creo que toda la ciudadanía entenderá que Leganemos vino a las instituciones exactamente para eso. Voy acabando con las preguntas que desde el Grupo Municipal vamos a hacer y vamos a intentar que nos aclaren. Vamos a intentar que nos aclare. Ha llegado a nuestras manos una nota del Ayuntamiento que pide voluntarios de la Policía Nacional para hacer horas extraordinarias con el objetivo de cubrir las necesidades derivadas de los partidos del Leganés. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que decir a esto... ¿Nacional o local? Local. Ha dicho nacional. Disculpad, si he dicho... Es un error. Policía Municipal. Bueno, y aquí tenemos que decir varias cosas. Primero, están presupuestadas estas horas extraordinarias que van a realizar los policías municipales. no están presupuestadas y eso significa que cobrarán cuando cobren, como en estas ocasiones, y que además necesitarán el voto de varios partidos para que estos trabajadores que realizan las horas extraordinarias puedan cobrar. Segundo, nos parece que hay una ausencia total de planificación, porque un Ayuntamiento como el de Leganés no pueden funcionar a golpe de horas extraordinarias. ¿Qué sucedería si la Policía Municipal dice que no hacéis las horas extraordinarias? ¿Qué sucedería? Porque son absolutamente voluntarias. Por otro lado, estas horas extraordinarias y acumular a toda la Policía Municipal en las instalaciones deportivas de Leganés o en los alrededores significa que el resto de la ciudad va a tener pocos efectivos. Y para nosotros esto es algo que nos tiene que explicar el Gobierno Municipal. Y lo que queda claramente sobre la mesa y al descubierto es que en este Ayuntamiento la plantilla es irrisoria y necesitamos más trabajadores municipales. En concreto, en este caso, necesitamos más policía municipal. Es algo que dice todo el mundo que a cualquier experto en la materia que preguntes lo va a confesar sin ningún problema, pero que no se acometen los problemas y simplemente este Gobierno deja pasar el tiempo y busca soluciones que nunca son definitivas. Lo que decimos siempre, no tienen visión de ciudad. Van poniendo parches, como decía mi compañera, constantemente a la hora de gestionar. Preguntamos también por el estado de las carreteras. El estado del asfalto, en concreto, en las salidas y entradas del barrio de Leganet Norte. Bueno, creo que intuimos la respuesta, pero vamos a concederles el derecho a la duda y seguro que lo tienen planificado y se va a arreglar más temprano que tarde. También preguntamos por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que fue aprobada por este Ayuntamiento y que nos consta que hay un grupo de técnicos que han enviado un informe al alcalde y que éste tiene escondido en un cajón y que no consiente que salga, que podamos trabajar el resto de grupos políticos en este informe. Le preguntamos cuáles son los motivos para que esconda este informe, que si no le gusta lo que dicen, si este es el motivo, porque no entendemos qué es lo que está pasando. Casi llevamos, casi hace dos años, desde que se aprobó la Auditoría Ciudadana de la Deuda y lo que no puede hacer el Gobierno socialista es constantemente decir una cosa y hacer la contraria. Por un lado vota a favor, pero por otro lado esconde el informe porque no le gusta, porque no es propaganda. Si fuera propaganda suya, pues ya lo habrían difundido a los cuatro vientos. Sin nada más que aportar, esperamos vuestras preguntas. En los referentes a la Cureca, ¿habéis de recuperación? ¿En qué condiciones? Porque hubiera hecho que la misma una moción al pleno. Ayer nos preguntamos sobre si estarían dispuestos a aceptar lo que digan los técnicos municipales en cuanto al coste del pescado de la Cureca. La pregunta era la misma. Bueno, o sea, si estarían dispuestos a aceptar lo que digan los técnicos municipales en cuanto al coste del pescado de la Cureca. Bueno, has sido tú el que has hecho las declaraciones en alguna ocasión refiriéndote a esto. Nosotros apostamos por la recuperación a coste cero. Entendemos que lo que estamos planteando es complejo, que a lo mejor tiene bastantes trabas, sin embargo, bueno, pues entendemos que la recuperación a coste cero, después de todos los incumplimientos y después de todos los daños ocasionados a la ciudadanía, incluso al Ayuntamiento de Leganes, no solamente a la ciudadanía, bueno, pues por esta razón es a coste cero. Sin embargo, tengo que decir y soy honesta que el compañero Fran sabe, bueno, la cuestión no es aceptar lo que digan los técnicos municipales o no, sino ahondar en la realidad de lo que ha pasado en la Plaza de Toros. desde nuestro punto de vista hay un cumplimiento graves y dolosos para nuestra ciudad y que por lo tanto como cualquier otro contrato si hay una de las partes que incumple este contrato pues libera o supuestamente libera a la otra de las partes del contrato para cumplirlo. Es decir, nosotros pensamos que esto se tiene que sustentar en la falta de, o sea, en la ausencia de cumplimiento del pliego por parte de la empresa. Pero es que además hay otra cuestión que es la económica. Hay un empresario que desde nuestro punto de vista ya ha compensado la inversión con creces pero que está metido en un negocio que tiende a desaparecer y lo que no puede hacer el ayuntamiento es salvar los negocios ruinosos de determinados empresarios de la ciudad. Dicho de otra manera usted ha hecho una inversión no le ha salido bien mala tarde es el riesgo mala tarde cuando otras inversiones que ha hecho le han salido muy bien no ha venido a repartir con el pueblo de Leganés entonces seamos un poquito sensatos el ayuntamiento no puede estar compensando constantemente a los ricos y los poderosos de esta ciudad bueno pues porque a ellos ellos entiendan que no sé exactamente que no sé lo que entienden porque en este caso ni siquiera termino de entenderlo entonces sí lo que nosotros planteamos es que es a coste cero y depende de lo que digan los técnicos los técnicos a veces aciertan a veces se equivocan en cualquier caso estudiaremos con detenimiento cualquier valoración objetiva como siempre hacemos Sobre este punto has dicho que la cubierta mantiene deudas de 300.000 euros ¿con quién? ¿con el ayuntamiento? Con el ayuntamiento de Leganés efectivamente En abril del 2016 Eso es ¿no te han dado más datos después de esto? No hemos pedido la documentación pertinente tanto del pago del Canon como del pago de las facturas o deudas que pudiera tener esta empresa y de momento no nos han contestado nada hace semanas que las pedimos pero de momento no nos han contestado nada ¿y los 300.000 euros estos en qué concepto son? En concepto de Canon IBI básicamente Habéis dicho antes que vais a pedir la penalización del concurso de la fortuna quería saber en qué fase está este proceso y también la denuncia que presentasteis en su día si hay alguna novedad sobre las facturas Bueno en cuanto a la contratación está en una fase inicial y ahora está en una fase en la que las empresas se tienen que presentar y precisamente hoy va a la mesa de contratación hoy veremos las empresas que se presentan a esta licitación y por lo demás bueno pues en cuanto a fiscalía no hemos tenido contestación todavía pero bueno compañero Fran es el que lo lleva más fiscalía no hemos tenido ninguna notificación de fiscalía lo que nos preocuparía es que el ayuntamiento a pesar de que el pleno municipal ha aprobado que se adhiere a las denuncias presentadas por Leganemos esté obviando su responsabilidad y no lo haya hecho Yo quisiera preguntar ustedes han dicho en un primer momento lo dijo Eva que se necesitan unos nuevos presupuestos municipales en Leganés ¿Han mantenido algún contacto de que les hayan llamado desde el equipo del gobierno o ustedes les hayan sugerido comenzar negociaciones porque ahora sería el momento indicado estamos a septiembre esto se tiene que sacar unas ordenanzas municipales antes del fin de año que se tendría que aprobar en octubre el presupuesto está como está ante el Tribunal Supremo ¿Han recibido alguna comunicación? ¿Vosotros según ustedes se ponen en contacto con ellos? ¿Cómo está este asunto? Absolutamente ninguna notificación cuando hemos preguntado en el ayuntamiento nos dicen que están en ellos pero es lo mismo que nos dijeron el año pasado y el anterior por lo tanto el valor de estas palabras tiende a cero De tal forma cuando hagan la propuesta la estudiaremos como siempre y aportaremos en la medida de nuestro conocimiento y bueno y estamos dispuestos a debatir como siempre y a llegar a acuerdos Para una pregunta en el tema de las parcelas no me ha quedado una cosa clara cuando se habla de las dos parcelas en el sur vosotros decís que una se dedique a jóvenes uno de los edificios a jóvenes y el otro a mayores es decir de los dos edificios o de las dos sub tres juntas parcelas que se ponen a disposición una sería para el tema de alquiler de jóvenes y otra sería para los mayores o sea es eso es eso las dos en régimen de alquiler Y os quería preguntar una cosa respecto de lo que os comentaba las dos no asociadas en la dos eso resolvería situaciones como la de como la de cadenas y luego otra pregunta más lo que planteáis de sacarlo por lotes no te llegará la intervención y te dirá que es un relacionamiento A ver con la segunda pregunta no de hecho la modificación que a día de hoy está en el senado sobre la ley de contratación va en esa línea ¿a qué nos estamos refiriendo? estamos a refiriendo creo que con ejemplo se entiende mucho mejor hablamos de la rehabilitación de un barrio como San Nicasio de los edificios del barrio de San Nicasio si todo lo sacamos en un pliego solo puede entrar una empresa si cada obra la damos sustantividad propia y es cada edificio una parte de ese lote creo que pueden aportar muchas más empresas incluidas fundamentalmente empresas de nuestra ciudad la tendencia es hacia allí entonces intervención en principio no debería de poner ningún reparo esto es como está en el Ayuntamiento de Madrid como se ha planteado en la nueva ley y creo que incluso en alguna sentencia ya se está hablando de esto ¿cuál es la primera pregunta? si el tema de las próstulas sociales garantizaría de alguna manera que una empresa no se vaya de una obra ¿sabes? bueno pues de alguna forma lo condicionarías una cosa a la otra ¿no? o sea no garantizaría vamos a ver garantizar es una palabra excesivamente contundente bueno estas cosas siempre pueden pasar de una manera o de otra creo que lo dificultaría porque entre otras cosas de lo que hablamos es que vendrían empresas más serias y no se valora solo el precio pero es como usted en su casa usted en su casa habrá cosas que compre el más barato del mercado porque considere que la diferencia entre el mejor y el peor es insignificante pero seguro que hay determinadas cosas que usted en su casa no compra lo más barato porque como dicen las madres y a mí me gusta mucho repetir y los padres lo barato sale caro es que lo estamos viendo en el Cadenas usted trae a la empresa más barata pero es que la empresa más barata no realiza la obra y nos deja con la deuda Sí, yo quería preguntar una noticia que ha publicado aquí diario con respecto a un puesto de empleo público de arquitecto que dice aquí diario con la documentación que aportan que es afiliado al PSOE que de hecho fue interventor del PSOE en la selección que hay una foto que publica con el alcalde no sé si sabéis algo de eso No, he leído la noticia de aquí diario es cierto dicho sea de paso que este periódico ofrece muy poca credibilidad ¿verdad? y además nosotros lo hemos sufrido en nuestras propias carnes y somos conocedores de hasta dónde se puede retorcer la información En principio ser afiliado al PSOE no te invalida para acceder a un puesto en el ayuntamiento cuando se ha hecho de manera garantista nadie ha denunciado este proceso entonces a nosotros en principio nos pilla de sorpresa me parece una mala forma de actuar en política denunciar y sembrar la duda sobre todo el mundo porque las cosas hay que probarlas y si no callarse y ser más prudente yo sé que hay algún problema entre bueno que corresponde a otra cosa desde mi punto de vista no tiene ninguna justificación salvo que alguien me demuestre que el proceso ha sido irregular nosotros hemos denunciado que hay procesos la mayoría de los procesos en este ayuntamiento no nos parecen claros y transparentes pero ir a por las personas simplemente por el hecho de ser afiliado es como si nosotros votáramos en contra de cosas que benefician a la gente del Partido Popular aquí no se tiene que actuar en función de la ideología de la gente sino de la garantía de los procesos muchas gracias muchas gracias 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 gracias